Amén, amén. No me gusta cómo soy, ¿qué puedo hacer? Bueno, a mí tampoco me gusta la verdad cómo soy. Muchos podríamos sostener en este día la afirmación, no me gusta cómo soy. Incluso la pregunta, ¿qué puedo hacer para cambiar? ¿Cómo puedo ser mejor? De eso trata esta charla, este mensaje. El pasado jueves fue un día malo para mí. Me embargaron el total de la devolución de la declaración de la renta. Por haber, bueno, avalé en el pasado una operación. Entonces, tuve un día pésimo, indignado, estaba indignado. Por dentro estaba indignado porque contábamos con esa economía. También acordándome de lo necio que fui al avalar aquella operación. En fin, enfadado. Me pudo la carne. Eso me dice mi esposa, que es siempre un termómetro, ¿no? El que vive al lado nuestro dice que estaba insoportable. Y estoy seguro de que así era porque no me soportaba ni siquiera a mí mismo. ¿Y por qué no me gusta cómo soy? ¿Por qué? Porque si me suelto de la mano del Señor, estarás de acuerdo conmigo que si nos soltamos de la mano del Señor, hay de mí y hay de los que están cerca de mí. En el caso mío soy huraño, tristón, quejumbroso, egoísta, temeroso. Y podría añadir a esta lista de adjetivos peyorativos mucho más. Pero hay algo que traigo por el título de este mensaje. No me gusta cómo soy. ¿Qué puedo hacer? No es tan malo el hecho de que no me guste cómo soy. Eso, en primer lugar, me pone en guardia para que nunca viva fuera del amparo de la gracia de Dios. Y por otra parte, me enfrenta con la necesidad de cambiar, de que estamos en una conversión continua, en una santificación progresiva. Juan Carlos, tienes mucho margen de mejora. ¿Por qué no te lo dice a ti mismo? Pon tu nombre ahí. Y tienes mucho margen de mejora. Quizás el problema sería si no vemos esto, si nos gusta cómo somos. No vemos nuestros defectos, ¿verdad? Y creemos que hay poco margen de mejora. Sin embargo, una cosa es que no me guste cómo soy y otra, diferente, por poner un poco de equilibrio, es que me odie. Eso es diferente. Porque hay personas que van más allá, que no solamente ven con realismo sus defectos, sino que lo exageran. Te pongo un ejemplo con el físico. ¿Hay margen de mejora en el físico? Pues sí, por supuesto que sí. Podemos ponernos más en forma, perder unos kilitos. Mi esposa y yo estamos en eso. Y no sé, no baja el peso. Y lo estamos haciendo riguros. ¿Sí o no, Vanessa? 75 pesos yo esta mañana. Igual, igual. No, un kilo más. ¿Cómo es esto? Pero me siento mejor. Eso sí que es cierto, ¿no? Entonces también puedes arreglarte, ponerte guapo, etcétera. Pero debo aceptarme como soy. Esta chica, por ejemplo, es oriental. Esa es una realidad. Es chica. Tristemente hay que también subrayar esto, que es una mujer. Tiene su complexión, tiene su altura. Entonces, en lo espiritual, en el carácter y en nuestra vida igual. Podemos mejorar, pero no podemos rechazar lo que somos o llegar a odiar lo que somos. Cuidado con eso. Ahora volvamos a la pregunta. No me gusta como soy. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues, por ejemplo, la psicología positiva. No me gusta como soy. ¿Qué puedo hacer? No diría que te guste como eres. Acéptate. Que te empiece a gustar. La psicología freudiana diría la culpa quizás es de la relación que has tenido con tus padres. La religión. La religión nos diría, cambia. Esfuerza. Tienes todo lo que tienes que hacer, las buenas obras y los dogmas para que seas mejor. La filosofía. ¿Qué nos diría la filosofía ante la afirmación? No me gusta como soy. No sé qué puedo hacer para cambiar. La filosofía nos preguntaría, ¿pero estás seguro de que eres? ¿Estás seguro de que existes? Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Y qué nos dice la autoayuda o el coaching? Le meto caña, pero es útil. No niego que sea útil. Dentro de ti está la otra parte que sí que te va a gustar. Yo tengo el poder. ¿Te acuerdas de He-Man? ¿Sabes que van a hacer un remake? La van a reeditar. He-Man. ¿Y cómo se llamaba? No sé qué, del espacio. Los guardianes del espacio. No me acuerdo. Bueno. Con esa serie crecíamos nosotros, ¿no? Tremendo. Los muñecos de He-Man, ¿te acuerdas? Y de Skeletor. ¡Guau! ¡Qué recuerdos! Ahora, ¿qué nos dice Jesucristo? No me gusta como soy. ¿Y qué puedo hacer para cambiar? Lo que nos dice Jesús es, yo te conozco mejor que nadie. Y a mí tampoco me gusta como eres. Sin embargo, te amo. Y no te cambiaría por nada del mundo. Me dejas que te haga mejor. Eso merece un aplauso. ¡Aleluya! Porque Jesús no te deja solo. En este desafío de ser mejor, de cambiar lo que está mal. Él te dice, por eso he venido yo. Yo no vine por los sanos, por los que se piensan que están sanos. Sino he venido para los que reconocen que están enfermos. Te voy a ayudar a cambiar a través del poder del Espíritu Santo. No estás solo en esto. Y lo primero que quiere hacer Jesús es que volvamos a nacer. ¿Has usado alguna vez esta expresión? Tendría yo que nacer de nuevo para hacer eso. Tendría que volver yo al vientre de mi madre para pensar así o para ser así. Y en esa expresión estamos dando a entender que en mí no está el hacer tal cosa o el ser de una determinada manera. No va conmigo. No está en mi naturaleza. Pues eso es exactamente o nos ayuda a entender de qué se trata el nacer de nuevo. Es creer en Jesucristo con todo tu corazón. Es entregarle tu vida. Es como que tú voluntariamente entras a las entrañas del amor de Dios y dejas que Él te recree, te haga de nuevo y te dé a luz, te alumbre, te dé a luz, nazcas con una nueva forma de ser que en la Biblia se le llama el Espíritu. Que no es otra cosa sino su imagen restaurada en nosotros. Y eso se puede hacer, Juan Carlos, sí, solamente al poner nuestra fe en Jesús, solamente al entregarle completamente nuestra vida a Él. Por eso dice en 2 Corintios 5.17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solo es estar de verdad, de verdad estar en Cristo y que Cristo esté en ti y eres recreado, una nueva criatura. Y dice que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Aleluya. Ahora, sin embargo, muchos hemos nacido de nuevo y estamos en Cristo. Levante la mano todo aquel que está en Cristo. Jesús, aleluya. Seguimos diciendo esto de no me gusta, ¿cómo soy? ¿Qué puedo hacer? De manera que no te puedes quedar solo con el primer paso de nacer, de renacer. No te puedes quedar ahí. Voy a usar la expresión, una expresión, la misma expresión que Jesús dice en este caso del nuevo nacimiento. Es necesario que nazcas de nuevo. Y el Señor me trajo esa expresión es necesario y con esa expresión es necesario algunos versículos que nos van a ayudar a descubrir aquellas cosas que valga la redundancia son necesarias, necesarias, es necesario, son necesarias para cambiar y para ser mejores. Pero antes, pero antes no hay nada peor en esto que estamos hablando de mejorar, no hay nada peor que perder la esperanza en cuanto a cambiar en esta vida. Mientras haya vida, mientras haya Dios en el cielo, mientras haya aire en los pulmones, mientras el sol siga saliendo y la luna dándole relevo, se puede cambiar. Nunca pierdas esa esperanza, por favor, de que puedes avanzar, puedes mejorar. Nunca pierdas la esperanza de que Dios puede romper tus cadenas y traer una liberación en cualquier problema o de un milagro en tu cuerpo, alma, espíritu, finanzas, familia, relaciones. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo, para restaurar, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¡Aleluya! No te quedes cohibido, puedes darle el aplauso. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Él cambió a María Matalena. ¿Te lo puedes imaginar? Esa mujer era famosa por ser una mujer pecadora, poseída por siete demonios. ¡Qué esperanza había para ella! Solo de ir de mal en peor, pero se cruzó con Jesucristo. No pierdas la esperanza de que Él puede transformar tu vida, de que hay posibilidad de cambiar. Él cambió a Zaqueo, que era también un príncipe, en este caso, de ladrones. Él cambió a Saulo de Tarso y también cambió a este señor de aquí. ¿Lo reconoces? Eso es, Steve McQueen. Con la ayuda de José de Segovia, quiero contarte un poquito del testimonio de Steve McQueen. McQueen personalizaba la imagen del rebelde americano de los años 60. Se hizo a sí mismo. Tuvo una infancia horrorosa. Su madre era una prostituta a la que abandonó el padre de Steve pocos meses después de nacer. Entonces, su madre se vuelve a casar en Los Ángeles. El padrastro le maltrató de tal manera que con nueve años se escapó de casa. Disléxico y medio sordo por una infección que tuvo de niño, pasó un par de años en la calle, donde se convirtió en un delincuente juvenil, incapaz de controlarlo. Su madre lo mandó con el tío, pero al poco tiempo se marchó de la granja. Estuvo un tiempo en un circo y se unió a bandas de la calle. Tenía 14 años. Fue arrestado por un robo. Le mandaron de nuevo a su casa, donde otro padrastro diferente, el tercer esposo, volvió a golpearlo. Su madre decidió entonces ingresarle en un reformatorio en Chino, California. Al salir del reformatorio, Steve vuelve con su madre, que vive ahora en Nueva York. Trabaja de chico, de chico para todo, el que mandan todas las cosas en un burdel. Y conoce allí a dos marineros que le animan a salir de Nueva York y embarcarse. Tras pasar por la República Dominicana, tiene varios empleos hasta entrar en el ejército. Se adaptó a la vida de la marina y después de un tiempo dejó de ser marine porque aceptó pequeños papeles en el teatro. Su talento como actor es tan evidente que fue el único escogido con Martin Landau entre 2.000 candidatos para entrar en el mítico Actor's Studio en 1955. De allí fue a California donde comienza a hacer televisión. Steve McQueen, amante de la velocidad y de los excesos. McQueen es un hombre, nos dice José de Segovia, lleno de contradicciones, humilde y desafiante, problemático y generoso, amable y violento, confiado e inseguro a la vez. Norman Jewison, uno de sus biógrafos, lo recuerda como un solitario atormentado que busca un padre. Fue en los años 70 el actor mejor pagado de Hollywood. Y es raro pensar que, por ejemplo, en la película Papillón estuvo coprotagonizándola con Dustin Hoffman o que es solo una semana mayor que Clint Eastwood. O sea, que podría estar hoy entre nosotros vivo. Con su inflado ego, experimentando con todo tipo de sustancias, está al borde de la inestabilidad psíquica cuando su estrella o su estrellato empieza a palidecer. Se siente vacío e insatisfecho. A causa de un problema pulmonar, el actor decide retirarse a la pequeña localidad de Santa Paula. Allí un piloto de 60 años llamado Sammy Mason le enseña a volar y le habla de la fe cristiana. Fue él quien le llevó a la iglesia misionera Ventura, donde escucha predicar el evangelio al pastor Leonard DeWitt. Su conversión fue sorprendente. Un cambio dramático. Empezó a orar, a leer la Biblia. Su texto preferido era Juan 3, 16. Steve se casó con esa señorita, una joven cristiana llamada Bárbara, que había sido un modelo y que asistía a la iglesia. Con ella conoció la paz y la felicidad. Al fin de ese año le diagnosticaron un cáncer. Mi cuerpo está roto, dijo en una grabación, pero mi espíritu no, hablando de su fe en medio de la enfermedad. Es entonces cuando habló con Billy Graham en el hospital. Billy le regaló su Biblia. Aquí la vemos fotografiada con la letra de Billy Graham con una dedicatoria. Murió abrazado a ella cuatro días después. Tras pasar toda una vida buscando un padre, como dice Norman Jewison, Steve McQueen conoció a Dios como su verdadero padre por medio de su hijo Jesucristo. No, cualquiera puede cambiar, cualquiera puede comenzar de nuevo con Cristo Jesús. No hay estrella demasiado grande, no hay pecador demasiado humilde. Cualquier hombre y mujer puede tener una vida mejor en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Amén. Aleluya. Y ahora sí, quiero que con la ayuda de esta expresión, es necesario, quiero explicar aquellas cosas que son necesarias para cambiar y para ser mejores. Los es necesario para cambiar. Primero, Juan 3, 7. Toma nota, Juan 3, 7. Es el que hemos hablado antes. Entonces, no te maravilles, son palabras del maestro Jesús, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan Carlos, no me gusta como soy, ¿qué puedo hacer para cambiar? Jesús te ama, Jesús te ayuda y dice, es necesario primero nacer de nuevo. Y eso es poner nuestra confianza y entregarle nuestra vida a Cristo. Ahora, hemos dicho que muchos cristianos que ya hemos nacido de nuevo, aún nos sentimos inconformes con cómo somos. Por eso hay que pasar al segundo es necesario. El es necesario de Lucas 2, 49. También Jesús dice esto. Entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora, literalmente en griego se tiene que leer así. No sabéis que en lo de mi Padre me es necesario estar. Algunas traducciones lo traducen como en los negocios de mi Padre, otras en las cosas de mi Padre, otros en la casa de mi Padre. Pero realmente lo que dice ahí Jesús es, no sabéis, 12 años tenía, no sabéis por qué me buscabais. Que en lo de mi Padre me es necesario estar para ser mejores, para cambiar. Aquí Jesús, que como niño, sin embargo, tiene una madurez impresionante. Él nos da una receta, es estar en las cosas de nuestro Padre. ¿Qué es estar en las cosas de nuestro Padre? No podemos alejarnos de la palabra, no podemos dejar la búsqueda del Padre, el servicio a Dios, el estar en la casa de Dios como hoy estamos aquí. El involucrarte en proyectos de Dios, estar en la oración, en comunión con Dios. En definitiva, es necesario que estemos en lo del Padre y eso nos transforma de gloria en gloria. ¿Cuánto lo han experimentado? Ahora, el tercer necesario, es necesario, no es de labios de Jesús, sino de Juan el Bautista. Es Juan 3.30. Dijo así, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y esto lo dijo Juan. Pero lo debemos decir, cada uno de nosotros, a la de tres, vamos a decirlo a la de tres, una, dos y tres. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Esto lo suscribimos, lo deberíamos suscribir, los mejores, los peores y los regulares. A veces, dicen que el peor enemigo de lo mejor, no es lo malo, sino lo bueno. Juan, ¿a qué me refiero? Juan era un gran profeta. Sin embargo, Él debió menguar para que entrase en escena el Mesías, Cristo Jesús. ¿Qué tal, mis hermanos, si cada uno de nosotros menguamos y damos lugar al carácter, al amor, al Espíritu de Jesús? Eso nos va a hacer mejores. Si te sientes malo o regular, eso te va a hacer alguien con quien dé gusto convivir. Pero aún si te sientes bueno, mengua como Juan y da lugar al amor de Cristo, al carácter de Cristo, al Espíritu de Dios en tu propia vida. Que crezca Jesús y mengües tú. Te lo va a agradecer tu esposa. Estoy en ello, Vane, tranquila. Te lo va a agradecer tu esposo. Te lo van a agradecer todos los que te rodean. Muy bien. El cuarto, porque voy contra el reloj, los es necesario para cambiar, está en Juan 4, 24. Dios es Espíritu. Me encanta este. Y los que le adoran en Espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, este otro es necesario, sería convertirnos en adoradores. Y no podemos reducir esto a simplemente la alabanza que es muy importante. Adoradores, además de cantar a Dios, es una entrega total. Adorador, por ejemplo, es obediencia. Adorador es tener gratitud, vivir con gratitud por todo lo que Dios te da. Adorar es servicio. Adorar es decir no al pecado. Entonces, dice que el Padre busca estos adoradores y que es necesario, es necesario que los que le adoran en Espíritu y en verdad, le adoren. O sea, es necesario que se llaman esa clase de adoradores. El fiel necesita ese tipo de adoradores. El Padre los está buscando, pero yo necesito, es necesario para mi vida, para cambiar, para progresar, para avanzar, convertirme en un verdadero adorador de Cristo Jesús. Más allá de una motivación egoísta. Por el simple hecho de que estoy adorando a aquel que me amó. Estoy adorando a aquel que tuvo misericordia de mí. Aleluya. O sea, estoy, quiero ser, entregarme, ser un adorador, ser agradecido, servir a aquel que lo dejó todo en el cielo para venir a salvarme por amor a Cristo Jesús. Pero cuando me convierto en un adorador, Él me convierte entonces a mí en alguien más parecido a Cristo Jesús. Amén. Y el quinto y último es necesario para cambiar es Hebreos 2, 1. No menos importante, dice así. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cualquiera, nos podemos deslizar. Entonces volvamos a poner oído a lo que Dios nos habla. Te invito incluso a que se vea un mensaje que dice, guau, aquí recibí mucho, pero algo me gustaría volverlo a oír, porque hay algo que quiero abundar en ello. Ponle oído. Como dice aquí, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces Dios va por delante, sabe aconsejarnos, sabe darnos medicina preventiva y curativa. Solamente que a veces lo oímos, pero no lo atendemos. ¿Cuántos están oyendo y atendiendo aquí? Espero que sí, por favor. Entonces el Señor dice, atención, atención. Sé diligente en dar tu atención a lo que Dios nos enseña y nos habla en su palabra. No podemos dar atención a todo, es imposible. ¿Verdad que nadie tiene esa capacidad de atender a la vez todos sus asuntos? Los hombres, solo una cosa, con la gracia de Dios, las mujeres tres o cuatro, ¿no? Dicen eso. Los hombres no podemos masticar y cruzar la calle. ¿Jonatán? ¿No es cierto? Tienen que dejar el chicle quieto y entonces ahí ya cruzar la calle. No. Entonces, a veces estamos en todo y no estamos en nada. Cuidado con eso, porque dice, es necesario. Es muy importante la palabra de Dios y lo que el Señor nos enseña, lo que Dios nos habla. Nos podemos deslizar, hermanos, cualquiera de nosotros. Es más, cuanto más crecemos, más fuerte puede ser la caída. No es lo mismo que se caiga un niñito, que se caiga, ¿verdad, Kevin o Aarón? Estos tipos grandotes se caen y no estés cerca. Es peligroso para... De manera que tomemos muy en serio su enseñanza y su palabra. Esto nos va a hacer mejores. ¿Cuántos creen que lo que Dios te está hablando hoy te va a hacer cambiar, te va a ayudar a ser mejor, ¿sí o no? Amén. Hablo con compañeros y muestran preocupación. Algunos pastores me dicen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Va a llegar mi iglesia a sentarse con hambre de la palabra? Si hoy en día, pues, pueden escuchar a 20 predicadores y estar atiborrados de palabra. A su pastor favorito, seguirlo a miles de kilómetros de distancia y podemos caer en algo, pues, trayéndolo a algo natural y cercano. Imagínate que mi esposa ha preparado la preciosa mesa con la mejor comida, se ha esmerado toda la mañana. Pero mis hijos antes de llegar han hecho parada en casa de la abuela, han hecho parada en casa de la tía, han hecho parada en una pastelería que tenían unos euros también allí. Y cuando llegan han almorzado, han hecho aperitivo, entrante y hasta postre, ¿me entiendes? Y se sientan a la mesa y aunque esté ahí el manjar, ¿cómo se va a sentir mi esposa? Si lo ven y dicen, ¡ay, si tuviera hambre! Honra a la mesa, honra a la madre, es conservar un poco de hambre. ¿Sí o no? Y eso también es aplicable en estos días que corren. No tengas en poco tu iglesia local, aunque siga radio y televisión, vida, o siga alguien que me está viendo en este momento, no tengas en poco a tu pastor, no tengas en poco tu iglesia local, porque Dios le va a dar un alimento para ti, que como digo va a ser medicina preventiva, medicina también curativa. O sea, esa mesa nunca la desprecies, mejor llega con un poquito de hambre. Amén. Y valora, presta atención con diligencia a lo que el Señor te habla a ti en su palabra, te habla a ti en los cánticos que escuchas. Sé atento a la palabra, a lo que el Espíritu te quiere comunicar. Así que resumiendo, no te gusta como eres, hoy puedes cambiar y mejorar. Ahí están los cinco te es necesario. Te los voy a resumir. Te es necesario nacer otra vez. Te es necesario permanecer en las cosas de Dios. Te es necesario dejar que Jesús crezca. Y tu ego, mengüe, te es necesario convertirte en un adorador, en el sentido más profundo del término y prestar toda tu atención a la palabra de Dios, siendo muy diligente en atesorar su enseñanza. ¿Recibes este mensaje? Continuamos en la segunda sesión. Nos ponemos en pie. Padre, gracias te queremos dar por este día, por hablarnos, Señor. Tú nos animas, tú no solamente dices cambia, tú dices yo estoy contigo para que cambies. Tú no solamente nos muestras una meta, tú dices voy en el proceso a tu lado. ¡Jaleluya! Tú no solo dices es con tu fuerza, dices es con mi poder, mi espíritu está en ti para ayudarte. Gracias, Señor. Esto es necesario para nuestra vida. Y queremos no solamente ser oidores, también hacedores. Te ruego, Padre, que cualquier persona que aún no ha nacido en ti, no ha renacido, hoy te abra su vida, te abra su hogar, te abra el corazón para que se produzca ese milagro también, como en Steve McQueen, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. 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 Amén.